¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Another Machines. Hoy os traemos el proyecto de Tezno número 7 para la Electron Syntax. Recientemente Electron nos ha brindado gratuitamente una librería de preses llamada Team Machines. En este proyecto hemos utilizado alguno de esos preses, también lo hemos modificado y como siempre hemos jugado con los sonidos internos que trae la máquina. 16 nuevos patrones de Tezno componen este proyecto número 7. Como siempre va a estar disponible para los miembros del canal y también os voy a dejar por debajo en la caja de comentarios el enlace de Gunroad para que podáis adquirirlo. Con todo esto Electron Syntax, proyecto de Tezno número 7, ¡vamos a dar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!